Dime que sí Porque el día en que te vieras fruto Prohibido para mí Y el día que menos pensamos Tú eras mía y yo de ti Eres un sueño realizado, un regalo Dime que sí Contigo todo lo tengo ganado Y te cuidaré hasta el fin Porque me siento el más afortunado Y sé que es así Has acercado mis defectos Que yo somos como perfecto Y si dices que sí prometo Amarte con fe, con respeto Y por eso dime que sí Porque son tardos los momentos Superados junto a ti Otros amores borraste el recuerdo Y solo queda en mí Que compartimos mil historias Grabadas en mi memoria Ven dime, dime que sí Un amor así tengo Nunca había corrobado Y amar de veras tú, mi amor A mí me has enseñado No fue aventura pasajera Lo que en mi alma floreciera Por aquí Por aquí Y por eso Dime sí, amor Dime que sí Dime que sí Dime sí, amor Y yo seré para ti Y tú serás para mí Y tú serás para mí Una diez la ves Yo siempre te seré fiel Dime sí, amor Eres mi flor de alegría Sabrime yo, mirada en mi vida Ahí, sin consentida Dime sí, amor Cerca de mi pecho Junta al corazón Para llenarte de besos Y darte mi protección Dime sí, amor Yo te amo realmente Y solo quiero quererte Ay, dime que sí Mi amor Dime que sí Fama City Esto es para ti Quiero Toda la vida Digan lo que digan Que seas mi esposa Solo para ti Esta canción Solo para ti Mi adoración Mujer Quiero Toda la vida Digan lo que digan Que seas mi esposa Ay, yo adoro Lo verdadero Y lo duradero Te trago Mi amor sincero Y volaremos En caballo blanco El mundo Mañana me gasto contigo De nada Si tú la amantes Vivir cada instante Y seas mi esposa Amada mía Acepta mi petición Y seas mi esposa Música 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 Gracias por ver el video.